buenas tardes feliz sábado 16 de julio del 2022 pues resulta que amanecí con ganas de comer un poco de mariscos vamos a preparar algo creo que interesante igual ya lo he hecho antes tengo por aquí camarón va a ser uno de los ingredientes para esto que vamos a preparar es camarón medida 16 20 pero tengo en mente algo algo más agregarle van a ser envoltorios en papel aluminio con otro tipo de mariscos también les enseño por aquí algo más también miren por aquí tenemos unas unas papas miniatura o papas cambray se me hace que se les llama también y elotes ya tenemos aquí un recipiente con agua caliente vamos a poner por aquí las papas para que se hagan lentamente el vapor y vamos a poner aquí mismo los los elotes esto va a ser parte de de lo que vamos a preparar lo que vamos a necesitar tapamos dejamos que hiervan voy a ir a la tienda a conseguir el resto de ingredientes que necesito quieren ir conmigo o se quieren quedar qué onda y qué les parece y los invito y les enseño y dónde consigo los productos de mar cuando hago algo por aquí en casa vámonos bueno pues por aquí estamos manejando para la tienda por aquí es mi barrio estamos cerquita aquí de la casa la tienda es un par de minutos es un día agradable hoy sábado estamos a una temperatura 77 grados fahrenheit sí ya está un poco caluroso adecuado como para comer un poco de marisco y ya estamos llegando por aquí mis saluditos desde san diego california y esta es la famosa tienda oriental donde compro los productos mayormente cuando preparo mariscos vamos a entrar miren por aquí vamos vamos entrando a ver de este lado hay infinidad de productos aquí desde la misma entrada ofrecen de todo pero yo realmente cuando vengo aquí me baso principalmente a los productos de mar o sea el marisco miren esta es mi mi parte favorita de aquí de este supermercado de este mercado de orientales y la parte de los mariscos miren primeramente lo que nos recibe por aquí los camarones y pescado les voy a dar solamente un pequeño paseo de lo que se ofrece por aquí miren aquí hay caibas aquí están los las langostas famosas langostas a 10.99 de la libra aquí están los cangrejos gigantes postioncitos pues yo creo que nos vamos a llevar por ahí algunos para mientras está lo que vamos a preparar para ir comiéndonos unas postiones por aquí hay almejas almejas cherry les llaman y estas son las manil estas son más son más pequeñas que estas estas son un poquito más grandes miren tienen tilapia omba también por aquí camarones variedad diversa diferentes precios y tamaños miren miren la caja de camarón con cabeza 18.99 por 4 libras esta es sin cabeza 4 libras igual por 23.99 aquí aquí son camarones ya este cocido aquí hay mas camarón diferentes precios y medidas por aquí vamos a llegar a a los camarones colosales miren miren el tamaño de estos este tamaño es el 4 el 4.6 Cuando se habla de números en camarón Significa que son o 4 o 6 Camarones por libra O cada medio kilo Son 4 o 6 Están bastante grandes Están monstruosos estos camarones Son de agua dulce Por aquí están Hay langostinos también Está a $21.99 la caja Igual Todas traen 4 libras Estos son camarones También Gigantes como Como ese Pero aquí trae cabeza Todavía Viene completo el camarón Miren aquí está La carne de Mequillón Estaba a $11.99 Pero ahorita lo tienen especial a $8.99 De modo que es irresistible No comprar una cajita No venía contemplado en este plan Pero Este para Para tener por ahí En el congelador Y enseguida Preparar algo más Estos vienen siendo Es un mixto para Sopa Siete mares $3.49 Es una libra Y pues la verdad Con esta bolsita Agregándole Vegetales Se hace la verdad Que una comida Para dos Tres personas Económico Se puede comer Y sano Miren Los caracoles Aquí me gustan los caracoles Aquí hay caracoles miniatura También Bueno estos no son Perdón Estos de aquí Son miniatura Estos son Quiero Por lo que veo Puedo decir Que son Patas de mula Lo que se conoce En México Pero son miniaturas Ya vienen precocidas Bueno ya Este En mitad de concha Pues listos Para consumirse A lo mejor Se puede agregar En algún tipo de sopa En algún tipo De fideos Tal vez Miren Aquí hay Miren Por aquí Dice Que es Este Son caracoles Precocidos Pero Son diferentes Estos son Alargados Igual Si En esta tienda Se puede conseguir Híjole Una variedad infinita De productos Este Aquí Que tenemos Oh Aquí tenemos Este Esto Lo que andaba buscando Ya casi No los encontraba Están medios Escondidos Miren 3.99 De Dólar La bolsa Y trae Dos libras Dos libras De 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 Almejitas Las que vimos Previo Casi al principio Por allá Donde Dábamos Donde están Los Ostiones Y eso Si Pero Están Están Congeladas 3.2 libras Con una bolsa Va a ser suficiente Aquí tenemos Otro tipo De concha La verdad Que no 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 Sé Que Este Como Se llamará Este tipo Dice Nada más Que Está Cocinada Y es Un tipo De Almeja Vietna Vietnamita Aquí Están Los Scallops O Viene Siendo El Cayo De H Americano Diferentes Tamaños Y Precios Y aquí Y aquí Está La carne Solamente La carne Pero Sin la Concha Aquí Llevamos La Concha Para que Sea Lo que Vamos a Preparar Se vea Un poquito Elegante Por ahí Y aquí Está La carne De Mejillón Pero Este Mejillón Es Miniatura Aquí Llevamos La carne De Mejillón Pero Un tamaño Estándar Tamaño Regular Aquí También Hay carne De Carne De Carne De caracol Pero El caracol Yo creo Que Es Pequeño Porque Son Las Piezas Son Bastante Pequeñas También Miren Si Hay Muchísimo Muchísimo Producto Miren Aquí Está El Producto Que Usé En Videos Anteriores Miren Aquí Está El Pepino De Mar Y Aquí Encuentro Es El Blanco Este Dice Que Es Blanco Y Este Pues No Dice No Dice Que 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 Color Sea Pero Se Mira Un poco Obscuro A lo mejor A lo mejor Puede Variar Un poco El Color De La Carne Miren Aquí Hay pulpo También Congelado Este Para Con esto Vamos a Preparar Luego Algo 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 Interesante También Como En el Asador Son Scallops O El Cayo De Hacha Igual Americano Pero Viene En su Concha Miren Y Aquí Lo Que Me Encontré Un Tipo De Caviar Este Hueva De Pescado Si Es El Económico Este Si También También Por Aquí Lo Venden Y Aquí Están Las Algas Marinas Este Sazonadas Y Listas Para Comer Está Muy Bueno Esto Como Complemento Para El Sushi Y Si Se Quieren Hacer Unas A Lo Mejor Miren Aquí Hay Pescado Molido En Pasta A Lo Mejor Este Imagínense Para Hacer Unas Albóndigas De Pescado No Hay Infinidad Infinidad De Productos Aquí Miren Entre Lo Curioso Les Quiero Enseñar Por Aquí Gusanos De Seda Kubole Ya Listos Para Comerse Son Insectos Dicen Que es El Alimento Del Futuro Por La Escasez De Alimentos Que Estamos Sufriendo Y Es La Verdad Que Los Insectos Ofrecen 100% Proteína Y Proteína Amable Que Fácilmente Lo Observe El Cuerpo Miren Aquí Hay Combinación De Carnet De Cangrejo La Roja Viene Siendo De Las Tenazas Y La Blanca Viene Siendo Del Cuerpo Del Cangrejo O Jaiva Y Juntito Aquí Miren Está Este Producto Ya Lo Bajaron Antes Miren El Precio Está 8.99 Antes Este Producto Se Pude Conseguir Por Barato Por Barato Y Yo Llegué A Comprarlo La Verdad Por El Antojo Nada Más Costaba Bueno Traía 6 El Equivalente A Dos A Dos Paquetes Alrededor De 35 40 Dólares Ahorita Menos De La Mitad Son Son Cangrejos De Piel Suave Es Es Una Suculencia Lo Consideran Los Orientales En Si Allá En Sus Países Es Un Producto Bastante Bastante Caro Por Allá En Aquellos Países Si Se 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 Sazona Se Pone Con Harina Se En Harina En Harina Y Se Fríe Se Fríe Y Se Come Con Todo Y Igual Todo El Cuerpo Porque La La Cáscara De Ellos Es Suave Si El Caparazón De Este Producto Es Suave De Modo Que Así Es La Variedad Aquí También Hay Cangrejos Bebes Está Cinco Dolares El Paquete Y Trae Híjole No Trae Varios Unos Veinte Yo Creo Miren Aquí Está Congelada Viene Siendo La Carne De Igual De Cangrejo Pero Por El Color Tiene Que Ser Oh Si Aquí Está Si Es El Producto Como De Alaska Son De Los Cangrejos Gigantes Aquí Tenemos Camarón Camarón Miniatura Pero Super Miniatura Miren Super Miniatura Igual Muchísimos Tipos De Platillo Se Puede Consumir Estos Productos Miren Aquí Está La Carne De Almeja Pero Yo Creo Que Es Recién Nacida Porque Las Piezas Son Miniatura Miniatura Miren Aquí Están Los Charales Los Charalitos Y Aquí Este Ya Lo He Comprado Anteriormente Viene Siendo Miren Viene Siendo Como Las Fawcett O Las Mandíbulas De La Rana Si De Rana Están Buenas Están Buenas Pues La Verdad No No Tiene Sabor La Rana No Cuando Se Come No Tiene Sabor Solamente Vas A A A A Lo Que Como Lo Sazonemos O Como Lo Cocinemos A Eso Vas A Ver Miren Por Último Por Aquí Aquí Están Las Famos Y Suculentas Ancas De Rana Aquí Están Están Muy Buenas Luego Vamos A Hacer Una Receta Con Esto También Tipo Oriental Ya Lo He 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 Esta Receta Bueno Hasta Aquí Es Este Recorrido Por Aquí Por Este Mercado Por Esta Tienda De Orientales Vamos A Pagar No Porque Ya Se Hizo Bastante Largo Esto Este Recorrido Ya Son 17 Minutos No Pues Ya Como Que Ya No Vámonos Ahorita Nos Vemos Ahí En La Casa Pues Ya Se Armo Vámonos Para La Casa Feliz Sabadito Bueno Pues Ya Vamos Para La Casa Ya Vamos Llegando Ya Ni Les Dije Yo La Ver Cuando Vengo A Esta Tienda Me Siento Dicen Por Ahí Me Siento Como Como Niño En Disneylandia Por El Montón De Productos Que Hay Y Lo Que Se Puede Hacer Con Con Todo Eso Que Se Puede Encontrar Ahí Y Eso Fue Solamente Una Pequeña Parte Que Les Mostre Solamente Fue Ahí Un Par De Islas De Productos Que Ellos Tienen Ya Por El Lado De Los Pescados Frescos La Ver Ni Les Enseñé Ni De Otro Tipo De Productos Que Tienen Ahí Más O Menos En El Recorrido Que Estuvimos Fue Alrededor Yo Creo Como Del El 5% De Lo Que Es El Total De De La Tienda Si Ya Vamos Llegando Aquí A la Casa Ahorita Nos Vemos Aquí Adentro Para Para Seguir Bueno Pues Ya Estamos Por Aquí En La Casa Y Miren Este Llegamos Justo A Tiempo Ya Están Por Aquí Los Celotes Y Las Papitas Que Dejamos Ahí En Fuego Mínimo Vamos A Verlas Miren Ya No Ya Están Estos Celotitos Ya Ok La Apagamos Y Venganse Para Acá Miren Aquí Están Las 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 Conchas Como Vienen Haciendo Las Almejas Bebé O O Almejas Manila Les Llaman También Si Ya Vienen Previamente Cocidas Ya Vienen Listas La Verdad Y Aquí Está El Camarón El Camarón Lo Que Vamos A Hacer Es De Buen Tamaño También La mitad De la Palma De Mi Mano Si Vamos A Abrirlos Por El Lomo Para Sacar El Tubo Digestivo Y Ya Abiertos En Estilo Mariposa Vamos A Empezar A Hacer Los Envoltorios Ahorita Regresamos Cuando termine Este Proceso De Limpiar El Camarón Ahorita Nos Vemos Bueno Y Pues Ya Semitroceado Lo Que Vamos A Usar Como El Elote Y La Papa Ya Me Quedan Por Aquí Unas Unas Tres Papitas Que Miren Se Les Hace Un Corte Por Mitad Y Si Para Ir Montando Estos Envoltorios De Marisco Con Pequeños Robacas Miren Así Más O Menos Así Que Don Les Quería Mostrar También Acerca De Los Camarones Los Camarones Miren Este Los Vamos A Usar Con Todo Y Cáscara Si Para Extraer Un Hay Que Presionar Con Ambos Dedos Bien Y Comenzar El Corte Por La Parte Superior Por Donde Está La Carne Y Cuando Sientamos Que Ya Cruzamos La Piel Del Camarón Hay Que Continuar Por La Mitad Del Lomo Del Camarón Para Así Evitar Cortarnos Porque Hacer Este Corte Si No No Es Fácil Vamos A Poner En El Agua Miren Aquí Hay Uno Más Porque Si Comenzamos El Corte Por El Lado De La Piel Es Resbaladizo Podemos Tener Un Accidente Y Cortarnos Y No No Queremos Eso No Queremos Eso De Modo Que Igualmente Miren Por La Parte Superior Comenzamos Por Donde Está La Carne Y En Cuanto Escuchamos Que Ya Cortamos La Piel Ya Vamos Deslizando El Cuchillo Presionando Con Ambos Dedos Para Mantener Firme La Carne Del Camarón Y No Se Vuelva Resbaladizo El Corte Aquí Está Uno Más Si No 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 Esto De En Medio No Todo El Tiempo Es La Parte De Arriba Y Solamente Se Desliza El Cuchillo Bien Importante El Cuchillo Tiene Que Forme Por Si No Tiene Filos Y Se Dificulta Bastante Para Eso Y Solamente Miren Se Le Retira La Pequeña Tripita O El Intestino Y Se Le Da Una Pequeña Enjuagada Y Están Listos Esto La Verdad Que No Lo Había Preparado Más Que Una Sola Vez Y Eso Fue Como Una Casualidad Porque Tenía Planes De Hacer Otro Tipo De Preparación Con Camarones Pero Como Tenía Elotes Allí Que Había Cocido El Día Anterior Y Había Hecho Bastantes Digo Bueno Abrí El Refri Y Que Salida Le Voy A Dar A Estos Elotes O Como Los Puedo Usar Ah Ya Se Y Pues Se Me O Envolverlos En Aluminio Y Ya Con Un Poquito Por Ahí De Salsas Miren Así Ya Quedó El Camarón Estilo Mariposa Así Se Le Conoce Por El Lado Del Lomo Se Limpia Y Ahí Quedan Así Y Ahí Está Entonces El Camarón Miren Por Aquí Están Las Almejitas Bebé O Si Este Almeja Manila También Ya Precocidas También Y Pues El Pulpo Dijo Oye Y Yo Que Onda No Estoy Invitado A La Fiesta O Que Eso Es Discriminación De Modo Andale Pues Vente Para Acá Vamos A Echar Una Pequeña Porción Por Ahí A Los Envoltorios Y Bueno Estos Es Tres Ingredientes De Marisco Macelote Y La Y Como Ingredientes Para Sazonar Miren Vamos A Usar La Cebolla En Polvo El Ajo En Polvo Pimienta Negra Recién Molida Que Ya No Tengo Ahorita Lo Relleno Bueno Mostaza Poquita Mostaza Salsa Inglesa Muy Poquita Mayonesa Poquita Apenas Por Ahí Media Cucharadita Y Aquí Está El Consomé De Camarón Si Este Lo Consigo Por Ahí En Tijuana Si Vamos En Vez De El Ya Saben No Sal Ya Saben Aquí No Sal Vamos A Echarle Esto Para Para Que Agarre Su Salado Adecuado Bueno Ahorita Regresamos Para Empezar Ya Hacer Los Envoltorios Muy Bien Pues Ya Estamos Por Aquí Vamos A Comenzar A Montar Los Envoltorios De Como Van A Ir Presentados Primeramente Vamos A Poner De Base 5 Rodajas De Elote Enseguida Encima De Cada Rodaja De Elote Vamos A Poner Un Camarón Pues Ya Miren Así Como Se Mostré Anteriormente Estilo Mariposa Abiertos Por El Lomito Así Más O Menos Miren Ahí Así Enseguida Vamos A Poner Una Porción De Almejitas Bebes O Almejas Manila Miren Así Más O Menos Un Par Más Por Aquí Miren Lo Que Pasa Que Como Está Delgado Bueno Aparte De Su Delgadez Del Papel Está No Muy Ancho Tenemos Que Las Acomodamos Miren Su Porción De Pulpo Por Que No Miren Por Aquí Está Miren Hay Así Hay Así Más O Menos Con Esa Cantidad Suficiente Ahora Mayonesa Un Poquito De Mayonesa Hay Un Poco Golpeado Ahí La Porción Miren Más O Menos El Ajito En Polvo Muy Poquito Por Ahí Eso Es Cebolla En Polvo La Pimienta Negra Recién Molida Que No Puede Faltar Siempre Se Le Tiene Que Poner Pimienta Todo Lo Que Preparamos Miren Un Poquito De Mostaza La Salsa Inglesa Jugo Maggi Si Jugo Maggi Por Aquí Está También Un Poquito Hay Que Y Del Consomé De Camarón Yo Creo Que Con Esta Porción Es Suficiente Es Solamente Les Polvoreamos Arriba Y Algo Miren Me Encontré Por Ahí Chile Chile Árbol Quebrado Esto Vamos a Poner Una Cantidad Mínima Muy Poquita Porque Con el Calor El Chile El picor Del Chilito Se Activa Y Si Si Queda A veces Bastante Picocito Y Y Por Último Miren Una Cucharada De Jugo De Las Almejitas Así Para que Haga Vapor Adentro Se Extraigan Más Los Sabores Y Ya Unido Todos Los Ingredientes Aquí Miren Ya Solamente Es Envolver Cuidadosamente Para que No se Nos Vaya A romper El Papel Aluminio Por El Pilo De 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 Las Almejitas O Con Las Colas De Los Camarones También Que Están Un Pocos Filosas Bueno Yo Tengo Una Aquí Vamos A Montar El El Siguiente Miren Nuevamente O Cinco Rodajitas Por Aquí Desde El 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 Envoltorio No No Cerraría Bueno Aquí Están Las Papitas Entonces Vamos A Poner Las Almejitas Miren Por Aquí Voy a Tratar De Poner Todas Se Quedan Aquí Para Aquí Se Vayan Todas Eso Es Ahí Está Igual El Resto Del Pulpo Miren Ahí Está Entonces Enseguida Vamos A Poner Estoy Tratando De Esconder Los Filos De Las De Las Almejas Para Que No Se Vaya A Romper El Envoltorio Al Momento De Cerrar Bien Su Respectiva Mayonesa Un Poquito Solamente Va Estar Buenísimo Esto Miren El Ajito En Polvo Cebollita En Polvo Su Pimienta Negra Recién Molida Aquí Está Miren Su Mostaza Poquito Solamente Y El Jugo Maggi Salsa Inglesa Suficiente Igual Lo Mismo Del Consomé De Camarón Es Polvoreado Ahí Está Y El Chile De Árbol Quebrado O Molido Ponerle Todo Ahí Está Y Por Último El Jugo De Las Almejas Miren Ahí Está Ahora Si Aquí